Que no se me acabe en la pared ¿Dónde me voy deteniendo por culpa de esa mujer? Ya no sé lo que ando haciendo Ando muy borracho, no puedo caminar Tengo tres semanas de puro tomar Ando muy borracho, no puedo caminar Tengo tres semanas de puro tomar No me quieres, lo sé Ya no me quieres ni hablar Por culpa de esa mujer Me he dedicado a tomar Ando muy borracho, no puedo caminar Tengo tres semanas de puro tomar Que me sirvan otra copa Otra igual para el camino Me retiro y ya me voy Se despide el gallo herido Ando muy borracho, no puedo caminar Tengo tres semanas de puro tomar Ando muy borracho, no puedo caminar Ando muy borracho, no puedo caminar Tengo tres semanas de puro tomar Y aquí nos vamos Y aquí nos vamos como quiera compadre No, compadre No, compadre, me voy a echar otra Pero otra cumbia, compadre Usted échese un minutito Vámonos Vámonos Ya salió el sol No hombre compadre, fue el sol Ya prendieron las luces Ya vámonos Ya se nos pasó el taxi, compadre Ahí viene otro, compadre Ay, compadre Mi vieja La suya también, compadre Vámonos, compadre Ya llegaron las mojas Vámonos 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 Gracias por ver el video.